Se hizo una evaluación de la jornada solidaria en el Café del Centro, se recaudaron 84.210 pesos, ahí están incluidos los 10.000 que donó Alur y 5.155 de Alcancías, lo que contabiliza un total de 89.365 pesos. ¿Se puede catalogar como muy positivo? Muy positivo, a pesar de que dos años de pandemia que no se hizo, la gente volvió a responderle al Jacobo. ¿Alguna cosa para corregir dentro de lo que pueda ser una nueva instancia el próximo año? Sí, nosotros tenemos la idea de que quizás buscar otra apertura, más gente, que lo podamos hacer con más comercio o lugares que quieran prestarse, como el Café del Centro lo hace todos los años, que el mismo día otro haga lo mismo, y la comisión dividirse y estar en los dos o tres lugares. ¿Y lo fundamental es que se cumplió y por lo menos la Junta apoyó? Sí, apoyó la Junta, conseguimos el respaldo de Alur con el azúcar y todo eso, y esa donación que también sirve, a la Jacobo le sirve todo.